De repente pasa el tiempo Y me olvido de ti por completo Porque sé que estás a mí Es injusto pero cierto Que la vida te enreda en su juego Y te aleje más de mí Solo quiero encontrar ahora el modo De volver a olvidarnos de todo Y vivir, vivir los dos en este momento Vivir, como si el tiempo fuera nuestro Vivir, vivir sin miedo de vivir Tengo tanto amor, tengo tanto amor Por vivir, como si fuéramos eternos Vivir, vivir sin miedo de morir Tengo tanto amor, tengo tanto amor Para ti El que vive no está muerto Pero a veces así yo me siento Porque no te tengo a ti Si la vida son momentos Yo no quiero perderme los nuestros Porque tú me haces vivir Solo quiero encontrar ahora el modo De volver a olvidarnos de todo Y vivir, vivir los dos en este momento Vivir, como si el tiempo fuera nuestro Vivir, vivir sin miedo de vivir Tengo tanto amor, tengo tanto amor Por vivir, como si fuéramos eternos Vivir, vivir sin miedo de morir Tengo tanto amor, tengo tanto amor Para ti Para ti Y vivir, vivir los dos en este momento Vivir, vivir sin miedo de morir Tengo tanto amor, tengo tanto amor Para ti Para ti Y para mi Y para mi Oh 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 Gracias.